Varios miles de migrantes centroamericanos pidieron a Bento en el lunes para conseguir que alguien los llevara hacia la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México, con el objetivo de avanzar por la costa del Pacífico hacia el norte. Los migrantes se reunieron temprano en una carretera que sale de la ciudad central de Irapuato para conseguir subir a camiones que los lleven a Guadalajara, que queda a unos 200 kilómetros de distancia. Aún están a 2.500 kilómetros del cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego. Las autoridades mexicanas han ayudado a los migrantes a conseguir transporte y, aunque la policía les impidió el domingo pedir a Bento, sí los ayudó a conseguir camiones que los trasladaran. Un total de 6.531 migrantes atravesaron el fin de semana el estado de Querétaro, según el gobierno local. La cifra es mayor al conteo efectuado por las autoridades cuando el grupo pasó varios días en la Ciudad de México, lo que deja entrever la posibilidad de que otros migrantes se hayan sumado a la caravana. Trump ordenó el despliegue de más de 5.000 efectivos militares a la frontera para impedir el paso de los migrantes y ha insinuado que hay criminales e incluso terroristas en la caravana, aunque no ha presentado pruebas de ello. Muchos migrantes partieron de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua para huir de la pobreza, la violencia de las pandillas y la inestabilidad política. México ha ofrecido refugio, asilo o visas de trabajo a los migrantes. Según el gobierno, se emitieron 2.697 visas temporales a individuos y familias, pero la mayoría ha preferido continuar su viaje hacia Estados Unidos. Rosalba Ruiz, Associated Press.